Al celebrarse tres años de la llamada Revolución Ciudadana, se da casi simultáneamente uno de los más agudos rompimientos dentro del partido de gobierno. Por un tema que ha sido quizás el más polarizador en lo que va del mandato del presidente Correa. La ecología, y en este caso en particular la explotación del bloque ITT. La revolucionaria e innovadora idea de dejar el crudo en el subsuedo, en la cual la comunidad internacional cubriría la mitad del dinero que el país recibiría por la extracción del petróleo, cuya autoría es ahora penosamente disputada entre los actores, como si a los tagaeri, a los árboles o a los delfines de río les importara de quién fue la idea original, sufrió un duro revés tras los acontecimientos de la semana pasada que acabamos de revisar. Y sobre todo, evidencia la suma importancia de manejar correctamente la comunicación y las palabras. El presidente Correa ha dicho que fue traicionado, ya que en especial su canciller no respondía al presidente, sino a un grupo que Correa calificó de ecologistas infantiles, como el cofundador de país, Alberto Acosta. Por otra parte, los renunciantes negociadores del proyecto ITT dicen que el presidente sí sabía lo que se había negociado, y que sus declaraciones vienen por la enorme presión que tienen las compañías petroleras que quieren explotar al campo más rico del país. Pero en el inacabable dime y direte entre el gobierno y sobre todo algunos sectores de la prensa y la oposición, ahora el ITT es el tema favorito, confundiendo a gran parte de la población sobre su verdadero propósito y servicio al país, por lo que nos permitimos ofrecer algunas ideas. El dejar el crudo en el subsuelo no es bueno solamente para el Ecuador, sino para todo el planeta. Y los países interesados, mal llamados donantes, tienen y deben aportar sin condicionamientos a esta causa. ¿O acaso ellos no utilizan petróleo en sus actividades diarias? Sus enormes y contaminantes industrias, cuya producción nos venden a precios internacionales, mientras en los foros como Copenhague se niegan a llegar a compromisos reales para frenar el calentamiento global, en nombre de su propio crecimiento individual. ¿Y acaso no tiene un país soberano como el Ecuador el derecho de decidir qué hacer y cómo mejor disponer de su dinero para el desarrollo y progreso que todos reclamamos? Por un lado, todos nos quejamos de la falta de seguridad y que queremos que la policía esté mejor armada y capacitada. Para eso se necesitan recursos. Queremos agua potable y la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas para no quedarnos sin luz y que no haya apagones. Para eso también se necesitan recursos. Queremos buenas carreteras para viajar y transportar nuestros productos. Para eso se necesitan recursos. Queremos buena educación y hospitales, medicinas y doctores bien pagados. Para eso también se necesitan recursos. Entonces, ante tal demanda de una población que crece a diario en número y necesidades, ¿de dónde se supone que el país debe sacar esos recursos si el mundo está en recesión? Y nosotros, no ahora, sino por años, no hemos sido productores de nada que no sea petróleo a gran escala. Y desarrollar otras industrias y fuentes de ingreso toma mucho tiempo y dinero. Este no es el único gobierno que ha dependido del petróleo para sus ingresos. Todos lo han hecho desde la década de los 60. Y se explotaron sin miedo ni cuidado al ambiente millones de hectáreas de bosques vírgenes, tan ricos y diversos como el Yasuní. Pero ahora, por la coyuntura política, resulta que todos somos ecologistas. De ahora sí hay que defender los bosques. Pero cuando no había pugna, ¿a pocos les importaba la naturaleza? ¿Cómo a pocos les importa lo que está pasando hoy en Esmeraldas y su rampante deforestación y explotación minera en los ríos? ¿O la desertificación y erosión de la costa y sierra? ¿O el deshielo de los glaciares por el calentamiento global, causado en su enorme mayoría por el desarrollo de países mucho más grandes y poderosos que el Ecuador? Nadie duda que lo más importante es dejar el petróleo del ITT en el subsuelo. Pero a veces no sólo importa el qué, sino el cómo se hacen las cosas. El proyecto ITT no es una donación al Ecuador. Es una transacción mercantil, al igual que cualquier otra. Es una sociedad entre Ecuador como principal accionista, además de ser el poseedor de los bienes, en este caso el oxígeno, la diversidad y el CO2 no liberado, y los países ricos interesados en que éste se mantenga enterrado. El Ecuador, un país necesitado de recursos y pobre, pone la mitad del dinero sin condiciones a los otros países. Pero para recibir 3.500 millones, un verdadero chiste si lo comparamos con lo que gastan las naciones desarrolladas en sus propios planes de desarrollo, debe aceptar que le impongan condicionamientos, sea cual sea su índole, sobre qué hacer con este dinero. Pregúntese usted si estaría de acuerdo en que su jefe le pague la mitad de su sueldo y además le diga en qué debe gastarse la plata. El Ecuador necesita cada vez más y más petróleo y más y más dinero, porque todos, usted y yo, queremos más y más cosas. Mientras no cambiemos nuestro modelo de vida, no podemos pedir que el gobierno actúe diferente. Pocos son los individuos que afrontan el mayor reto de la humanidad, que es luchar contra su autodestrucción, y consumen menos, gastan menos, necesitan menos, mientras la inmensa masa se limita a criticar o aplaudir iniciativas que con las justas entiende, mientras la destrucción del planeta continúa ante nuestros impávidos y complacientes ojos. Es evidente que el presidente tiene presiones de gasto y, por ende, presiones para explotar el ITT, pero eso no significa que responda a ellas. Es evidente también que los ahora ex colaboradores del presidente tienen una visión distinta, menos extractivista, más ambientalista del desarrollo que el presidente Correa, pero no los convierte en traidores. Saludamos la decisión del presidente de anunciar la continuación del proyecto ITT y que no se pondrán plazos para buscar los recursos internacionales. Este es un proyecto que goza de un inmenso apoyo nacional y puede servir en este difícil momento para abandonar posturas egoístas y personales a favor de una unidad y de los intereses del país. Y de resultar, puede ser un modelo revolucionario para ser emulado por todo el mundo. Pero nadie puede imponer ni autoimponerse obligaciones que limiten la soberanía del país y el derecho a su autodeterminación, esencia misma de la existencia de los pueblos, en este caso representada por el presidente y la institucionalidad del Estado. Todos queremos que se hagan las cosas como creemos necesarias, siempre y cuando estas no afecten nuestros intereses particulares y, sobre todo, nuestros bolsillos. Sería bueno que nos quitemos las máscaras de pseudoecologistas cuando nos conviene y pensemos realmente en quiénes van a sufrir si se saca el petróleo del ITT y si el Ecuador y el mundo no comienzan a cambiar y rápido su modelo de vida y desarrollo. Los verdaderos afectados serán nuestros hijos y nietos, quienes no tendrán ni petróleo, ni pájaros, ni árboles. Los animales y las plantas que ya no tendrán un ambiente limpio donde continuar el ciclo de la vida. El afectado será el propio ser humano, que un día se dará cuenta que solo, solito, causó su propia destrucción.